Primero que estamos ante, yo diría que un nuevo paradigma, donde ya la educación financiera no es lo mismo que aprendimos nosotros cuando aprendíamos educación financiera. Hay una serie de, no solo de contenidos, sino incluso diría de naturaleza, por ejemplo, pues el señor Carlos Trías ha comentado el tema de las criptomonedas. En nuestra época juvenil no nos imaginábamos que fuera posible que alguien de nosotros o de nuestros hijos o de nuestros nietos se planteara, si es que fuera posible, utilizar un dinero que no fuera de curso legal. Eso, si le preguntamos, por ejemplo, a mi hija de 11 años, pues le parece tan seguro el bitcoin como el euro. Por tanto, eso antes no estaba y ahora está. Después tenemos, yo siempre he sido una persona que veo la innovación desde un punto de vista optimista porque, claro, nos tenemos que hacer una serie de preguntas que muchas de ellas Carlos las ha contestado porque nos tenemos que plantear no tanto cómo conseguimos dar educación financiera a nuestra población, a todos los colectivos que necesitan de educación financiera, que evidentemente es desde nuestros niños, sino que nos tenemos que plantear qué educación financiera les queremos dar y cómo somos capaces de impartir una educación financiera para productos, empresas y relaciones entre personas y finanzas que en estos momentos no existen o que si existen no las conocemos. Las finanzas siempre han tenido un punto de innovación desde los tiempos donde nació la escritura cuneiforme en Mesopotamia. La innovación y la ingeniería financiera ya existían, no es algo que tenga que ver con la innovación financiera pura y dura. Las finanzas son innovación y, por tanto, cuando hemos vivido la posibilidad de tecnología, de conectividad y de finanzas, estamos viendo donde es un sector en el cual el producto o la capacidad de innovación financiera se dispara exponencialmente. Y surgen muchas preguntas. Realmente, cuando alguien me dice qué contenido tengo que impartir de educación financiera, lo primero que me pregunto es si conozco la educación financiera que interesa a mis niños, que interesa a los jóvenes o a los más mayores. Por otra parte, hay un bloqueo que muchas veces no tratamos en los planes de educación financiera, pero creo que es capital, que hay un sesgo ideológico en la educación financiera o, como mínimo, hay una percepción de la población y del sistema educativo en particular sobre la educación financiera que no se da en otro tipo de disciplinas. Cuando yo, por ejemplo, fui al colegio de mi hija e intenté ofrecerles de forma altruista, libre y, evidentemente, independiente, de una charla sobre qué era el dinero a los niños, pues me sonrió, me dijo que se lo estudiarían y llevamos unos cuantos años estudiándolo. ¿Qué ocurre? Que no quieren las aulas, las aulas, sobre todo primaria y secundaria, me imagino que por el tipo de proceso educativo que han tenido los maestros, no quieren que entre la educación financiera dentro de sus aulas. No quieren, no quieren. Y lo digo de forma generalizada. Sí que es cierto que entienden que es importante, que entienden que sin conocer de productos financieros, sin saber qué hacen los bancos y sin saber lo que va a hacer Google Bank en el 2020, que ya nos abre una cuenta corriente, aunque sea con Citibank y con una cooperativa de crédito de la Universidad de Stanford, pero no quieren que el capitalismo, y evidentemente esto lo pongo entre comillas, que el capitalismo entre dentro de las aulas. Hasta que nosotros no seamos capaces, los que impartimos educación financiera, los que nos gusta la educación financiera, hasta que no seamos capaces de hacerles ver que educación financiera no es lo que han hecho mal o mal, y cuando digo lo que han hecho mal es porque evidentemente han hecho muchas cosas bien, no es lo que han hecho mal los banqueros. Hasta que no seamos capaces de hacerles ver que la educación financiera es una herramienta para prosperar, es una herramienta para tener una buena jubilación, es una herramienta para tener mejor bienestar, incluso es una herramienta para tener una mejor relación con nuestras finanzas personales, sea con la intermediación de un banco, sea con la intermediación de una gran Big Tech, de un GAFA, de un BAT, sea con lo que sea, hasta que nosotros no seamos capaces, y tenemos que ser capaces, de hacer ver que finanzas y bancos tienen una relación pero no son lo mismo, vamos a tener una dificultad enorme para que la educación financiera entre dentro de las aulas y entre dentro de muchos colectivos. Después, yo vengo con unas cuantas preguntas porque también me encanta el debate y cada vez, como más mayor me hago, me gusta menos escucharme. Antes me encantaba, pero ahora ya no me gusta, me gusta hablar poco. Por tanto, voy a intentar hacer más preguntas que conclusiones y ya después creo que en el debate podemos resolverlas. Primero, queremos dar educación financiera, pues imaginemos, yo he intentado o he conseguido parcialmente dar educación financiera a gente mayor, a gente joven, a policías, a bomberos, a niños, he intentado incluso darle educación financiera a Pau, a mi niño de dos años y seis meses, y entiende de educación financiera, pero primero nos tenemos que preguntar si la gente que le vamos a dar un poco de educación financiera tiene las bases mínimas, porque si no tienen una base mínima, y yo empiezo a hablarles de criptomonedas, puede ser que haga una gran disención sobre el dinero, sobre qué es el dinero, sobre qué es el dinero privado y qué es el dinero público, pero si no tienen una base para, por ejemplo, entender qué es el tipo de interés. Realmente, es una charla muy, puede ser muy innovadora, puede ser muy interesante o puede ser muy aburrida, pero es que no se han enterado de nada, porque no tienen la base. Y nuestra población en general, y nuestra población en general, digo también los universitarios, yo doy clases de economía financiera y les garantizo que no ya que no sepan qué es una letra de cambio. Es que no saben qué es un préstamo hipotecario y contratarían un préstamo hipotecario con serias dificultades. Cuando entran y cuando salen de mis clases, porque el problema es que con este hermetismo que hay en todas las capas de los sectores educativos, incluido o muy especialmente en las universidades, los contenidos muchas veces, claro, yo soy profesor asociado, yo no domino el contenido que ejercito, el contenido que doy. Es muy interesante mi asignatura, yo siempre le digo a mis alumnos, van a aprender mucho, pero de educación financiera poco, aunque se llame educación financiera. Van a aprender mucho de manejo de la matemática, van a aprender mucho de teorías sobre la inversión en acciones, van a aprender mucho del uso de herramientas como el Excel, pero de economía financiera para después ir a contratar con Unicaja o con Google Bank, poco. Por tanto, vamos a tener economistas que ya han tenido una formación, digamos, superior, que son bastante... disculpad si alguno de mis alumnos lo ve en YouTube, que entiendo que se va a subir, es donde buscan, ya no están en las teles, están en Netflix, están en YouTube y dentro de nada estarán en otro sitio, que nosotros aún ni sabemos, son ineptos financieramente. Si alumnos de universidad, si economistas que salen de la universidad aún son ineptos, imaginemos cuando le vamos a dar formación a otros. Por tanto, falta una base que no podemos dar los formadores, que la tiene que dar la escuela. Y eso va a llevar generaciones, si es que conseguimos que entre. Después, ¿por qué en los Millennial hay alguna encuesta? Yo he sacado datos de Business Insider de hace poquito, pero hay encuestas que nos dicen que los Millennial prefieren ir al dentista que entrar en un banco. Eso, aparte de que es asombroso, es muy significativo de la crisis del año 2007-2008. La crisis del año 2007-2008, la crisis económica, pero ha sido una crisis, eso ya es una opinión personal, por nefasta gestión reputacional del sector bancario. Ha sido una crisis que lo que el Millennial ha aprendido es que de los bancos no se pueden fiar. Ha aprendido bien o mal, pero eso es lo que ha aprendido. Los bancos no son de fiar. En el momento en que nosotros pensamos que los bancos no son de fiar y ya pasamos a otras esferas, pues como nuestro Tribunal Supremo no acaba de ser de fiar, nuestros políticos no son de fiar. Cuando empezamos a dudar de todas nuestras instituciones, es muy fácil a estas capas de población venderles bitcoins con CFDs, porque total, ¿qué mal les da? Si todo es tan arriesgado, me voy a algo que me suene nuevo, no me voy a algo que me suene caduco. Por tanto, hemos introducido un sesgo de riesgo ante ignorantes financieros, que yo me incluyo, pero no es peyorativo. Un sesgo de riesgo ante ignorantes financieros con la capacidad que tiene poder comprar gemas de Fortnite es un cóctel y con unos supervisores y una Unión Europea y Europa que estamos caducos. Y eso no significa, cuando digo estamos caducos, que no nos podamos reciclar. No se trata de generaciones Z ahí, sino se trata de una actitud vital. Pero están muy adelantados en algunas cosas y muy atrasados en otras. Si nosotros, los reguladores, los formadores, no somos capaces de verlo y anticiparnos, y de momento tengo mis dudas de que seamos capaces de verlo y anticiparnos, porque somos muy rígidos en nuestro comportamiento, hay que seguir mucho protocolo y las grandes tecnológicas y los grandes desarrollos no siguen ningún protocolo y se saltan todas las barreras que pensemos que les vamos a poner. Se las saltan. Lo que tiene que pensar el regulador es, ¿cómo se va a saltar esta normativa que estoy haciendo ahora para preparar la próxima? Porque, por desgracia, se las saltan y es muy fácil. Tenemos la banca en la sombra, parte de la cual, no lo olvidemos, es banca creada por la propia banca. La banca en la sombra es una forma de sacar de nuestros balances los créditos que no nos interesa, que nos computen, para después hacer los ratios de capital. La banca en la sombra no es solo Google, Google, Facebook y Twitter y todo. La banca en la sombra también son las entidades financieras. Claro, ¿cómo damos luz? ¿Cómo vemos la banca en la sombra? Si ya su propio nombre es banca en la sombra. Pretendemos, por ejemplo, luchar contra el dinero negro haciendo desaparecer el efectivo. Vamos a tener que enseñar a nuestros jóvenes qué es el dinero en efectivo si desaparecerá. Vamos a tener que enseñarles algo mucho más filosófico. ¿Qué es el dinero? Porque ya no lo van a tener a mano. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se usa? Y aquí ya no va a encontrar tanta diferencia el chaval o la chavala entre un euro y un bitcoin, porque al final van a ser cosas que no van a tocar. Bueno, no desaparecerá el bitcoin, por ejemplo, se ha adelantado y ya es dinero negro virtual. Puede ser dinero negro virtual si nosotros no publicitamos nuestro nombre. Hay barreras. Y ya con eso yo quiero terminar. Hay barreras, hay sesgos, hay sesgos cognitivos. Eso se está estudiando mucho ahora. Hay sesgos cognitivos. La inmediatez con la que ahora podemos contratar, vender, invertir va a aprovecharse mucho más de nuestros sesgos cognitivos. Y les vamos a tener que enseñar a la gente cómo minimizar los errores que nos van a producir estos sesgos cognitivos. El millenial, entre otras cosas que he visto, que evidentemente el millenial es una teoría y después cada uno es un mundo, pero el millenial tiene costumbre de preguntarle, y nosotros tenemos más costumbre de preguntarle a Google sobre una duda que tenemos, me ha salido un bultito, voy a ver en Google qué me dice, que preguntar a un médico, aún, pero que preguntarle a nuestros padres o a nuestros compañeros. Eso qué hace, eso al final qué crea, que nosotros nos hemos acostumbrado a buscar la información no en humanos, sino en algoritmos. Eso abre la puerta, evidentemente, al asesoramiento automatizado. El asesoramiento automatizado tendrá las ventajas que nosotros pensemos que tiene, que puede tener, pero también tiene brutales riesgos. Y los millenial y los más jóvenes van a estar asesorándose de forma constante, no a través de personas, sino a través de algoritmos que han creado personas con todos sus sesgos e intereses. Entonces, seremos, y ya con eso termino, seremos, somos ya marcianos para nuestros hijos, y ya no digo que sí somos marcianos para nuestros nietos. Les estamos explicando unas finanzas que no les importan, que no las entienden y que no están en su mundo, porque yo, algo que es algo tan sencillo como pensar quién es un famoso, pues cuando a alguien le dicen, usted es famoso, yo me encontré un alumno que porque me vio un día en una tele, me dijo, usted, no, no porque me vio en la tele, él no lo sabía, me dijo, usted es famoso, ¿por qué me suena? Dije, no, si no me conoce no soy famoso, o sea que no. Dice, ¿qué es un youtuber de éxito? Claro, y eso es el pasado, porque youtubers ya es el pasado, va a haber algo más futuro, el youtuber ya es algo más duro. Claro, yo pensaba, si es famoso, ¿será que me ha visto en alguna televisión? Y no pensaba en Netflix, pensaba en la televisión que ponemos y que hay pues la programación de las teles. No, no, es que si yo era un youtuber, está mirando YouTube, YouTube es su fuente de información y es su fuente de reputación. Por tanto, si yo le hubiera empezado a dar según qué tipo de explicación, a lo mejor ya me empieza a ver como un marciano. Con lo cual, vamos a intentar actualizarnos, ¿verdad? Claro, sí.